Señoras y señores, no es por nada, pero la estamos pasando increíble. A toda la gente que está en casita, que está saliendo del trabajo y está llegando, está a punto de cenar. La verdad es que no es por nada. Levántese de donde esté. Sacuda la plujera, oye. Sí, sí, sí. Hoy es viernes y hoy. ¡Toca! Como debe ser. Imagínate nada más. Lo mencionábamos al principio del programa, que va a estar con nosotros. Hay disco y aparte se puso la del Puebla con una licuadora. Así que, señora, para que usted lo bata bien con la licuadora, ¿qué tiene que hacer, mi gente? Marcar al 454, 90, 45 hasta el 50. Así que, señoras y señores, ¿qué le parece si lo vamos a ver? ¿Vamos a bailar? Por favor, vamos a bailar. Sí, ya está. Señoras y señores, él es Claudio Morán y su orquesta. ¡Cumbia! Oye, ¿qué dice mi cumbia, mamita? Que lo dice Claudio Morán. Apareció en mi ventana La coquí con mucho amor No estaba a vuelo, era huraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía ¡Ay! Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando balón se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdas Paloma ajena Te creí buena Ahora te enbrochas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdas Paloma ajena Te creí buena Ahora te enbrochas y me dejas con mi pena ¡Ay! 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 Apareció en mi ventana La coquí con mucho amor, plazaba a vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, protegiéndole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando palos se marchó Tenía dueño, ahí quedó Más tan sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrachas y me dejas con mis penas Más tan sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrachas y me dejas con mis penas Más tan sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrachas y me dejas con mis penas Más tan sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrachas y me dejas con mis penas ¡Adiós! Continuamos, evita el exceso Mira nada más, qué chulada de beso Para recibir a todos los caballeros que nos están checando El chifleo de los caballeros, uno, dos, tres ¡Eso! ¿Por qué? Porque hablar de Tecate es hablar de una marca fuerte con carácter Hablar de Tecate es hablar de una marca para hombres que no nos conformamos con poco No, señoras y señores, Tecate reconoce a los hombres por el simple hecho de serlo Tecate por ti, evita el exceso Es lo único que te pedimos, así que ya lo sabes Tecate por ti, evita el exceso Y tenemos regalito, mi querida Carlita, bienvenida Así es, mi querido Gabo, te comento que tenemos a la primera llamada Se ganará esta hermosa gorra firmada Agáchame un poquito más la cabeza, ahí está Firmada, ni nada más Y el autografío Ni nada menos que por el señor Cuauhtémoc Blanco, jugador de los lobos Ahí está Primera llamada, márcale 454-9045 hasta el 50 Y la primera llamada que entre Automáticamente tiene la gorra Así de fácil y sencillo, ¿ok? Por lo pronto, señoras y señores, vámonos porque tenemos más regalos próximos Ahora sí, que más adelantito Vientos, ahora sí, mi querido Claudio Morán Ya era justo que estuvieras aquí con nosotros Muchas gracias, Gabo, gracias La verdad es que ya cuántos años son de Claudio Morán y su orquesta Acá muchos años, en Puebla, México, 5 años En Perú y todas las partes, como 40 años Mira nada más Te ves muy joven Aparentemente, ¿no? No, 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 sí, no, 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 no La verdad es que digo, el estar en un escenario Desgraciadamente te va acentuando las patitas de gallo Y que por eso se operan uno que otro artista Se operó ella, ¿eh? Ya se operó ella Sí, ya se operó ¿Qué te operaste, mi amor? La sonrisa, los dientes Fue algo que les hiciera limpieza Preséntame, por favor, a tu equipo Bueno, tengo a mi directora bajista, a Gustavo Eso A Paquito Díaz, Arturo, a Saúl en los timbales Eso A Luis Ángel, a Daniel Teclado A Mayra, a Bailando, Alfredo Trompeta, Ángel y Osvaldo Eso, ¿y de este lado? A Choco de Venezuela Choco de Venezuela, arriba Venezuela, sí o no, señores Sí Sí, cómo no Somos Naciones Unidas La verdad es que sí Oye, está Sudamérica en este caso, Centro, Centro y Sudamérica Centroamérica, yo, Guatemala, Perú, Venezuela Guatemala, Perú, Venezuela México Es un programa Préndete, se volvió internacional, señores Pero vaya, como debe ser Tenemos ahí saluditos por acá, nos están pasando Dice por acá Ah, es el ganador Es el ganador Gregory de la Rosa Flores Gregory de la Rosa Flores Ya tienes, obviamente, tu gorra Obviamente, autografiada por Cuauhtémoc Blanco de Santa Bárbara Te esperamos el día lunes, de 10 a 2 o de 4 a 7 Para que puedas recoger tu gorra Ahí está, ¿eh? Ahí está Mi vida, ¿me lo agarras? Muchas gracias, mi amor Ahora sí, cuéntame, ¿por dónde vas a andar? Ya viene el nuevo disco, ¿qué onda? Bueno, sí, ya estamos justamente en el disco nuevo Ajá Sale el disco Titanio Ajá Realmente para discos inéditos 20 canciones, 10 inéditas, 10 clásicas Ya en un mes sale el disco Justamente Hay un disco para el premio Billboard Que se llama Júrame que es inédito Mira nada más Así es Mira nada más ¿Qué te parece si hacemos el compromiso De que ya que tengas el disco Vienes y lo presentas acá? Hecho, Abo Hecho, te lo prometo Palabra Vaya, vaya Aquí hay palabra Así que, señores, señores Queremos seguir oírte cantar Gracias, muchas gracias Ya está Así que, mi vida Véngase, por favor Es Claudio Morán y su orquesta Y esto es ¡Trándote! ¡Ah! Uy, ay, voy Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré Te juro de todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Vaya, ay, 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 mi gran amor Para ti, Claudia Morales Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Te juro de todos los labios que he besado Te juro de todos mis amores 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!